Esta semana todos hablan de la película que batió un récord histórico al convertirse en la cinta con más globos de oro y ahora también se luce en los premios Oscar con 14 nominaciones, Alejandro. Va a ser una sorpresa y esperamos esa presentación. Se trata de La La Land, la ciudad de las estrellas. Tatiana Riquelme nos cuenta más de este musical romántico. Estrenada el pasado mes de diciembre en Estados Unidos, La La Land, la ciudad de las estrellas, comenzó sus andanzas de éxito por los festivales de cine de todo el mundo. Desde su estreno en el Festival de Venecia y luego en Toronto, la audiencia resucitó su amor por el cine musical. El personaje de Mia, que interpreta a la actriz Emma Stone, encarna a una de las muchas aspirantes actrices que vive en Los Ángeles. Mia se gana la vida como camarera mientras se presenta en las audiciones y es en una de ellas donde conoce a Sebastián, personaje a cargo de Ryan Gosling, que es un pianista que sueña con tener su propio centro nocturno para rendir tributo al jazz. Al cruzarse las vidas de estos dos personajes, florece el amor, pero la lucha por alcanzar el éxito comienza a separarlos. El actor Ryan Gosling no solo canta y baila, también ha aprendido a tocar el piano. No hay doblaje de las manos en ningún plano. Tuve la oportunidad de estar tres meses practicando piano con grandes maestros. Actuar en una película que me recuerda a las películas con las que crecí fue un sueño. Y es que la película se remite a la época dorada de los musicales de Hollywood y al mismo tiempo actualiza y refresca el género con una historia y personajes modernos. Ser parte de un musical original es también un sueño. Sí, era un reto, pero Damien es tan talentoso que sabía que estábamos en buenas manos. El joven director Damien Hasley escribe sus propios guiones. Estuvo detrás de la premiada y aplaudida Whiplash. La cinta mezcla lo moderno con lo clásico y visualmente está hecha en un formato panorámico y los colores vibrantes, en la tradición del Cinemascope y el Technicolor adaptado al siglo XXI. Forma parte del elenco el cantante y compositor John Legend, ganador de 10 Grammy. Me enviaron el libreto de este musical y me enamoré de él. Dije, es fantástico. Y luego me propusieron actuar haciendo lo que sea hacer mejor, música. Sin duda, La La Land tiene grandes expectativas en los aclamados Oscar. Y es que estamos ante una película que recupera el objetivo original del cine, hacer soñar. Tatiana Riquelme, Martín Noticias.